Araceli Arámbula ingresa de urgencia al hospital después de su extracción de útero. Se corrió el rumor que la actriz Araceli Arámbula fue internada de urgencia en un hospital, luego de presentar posibles complicaciones por la reciente cirugía de extracción de útero que se realizó en marzo. El lunes 25 de marzo, la actriz fue internada de emergencia para realizarse una operación en la que le extirparon el útero, ya que desde hace tiempo tenía dolor y hemorragias continuas, reporta el portal La Verdad. Sin embargo, horas más tarde publicó un video para tranquilidad de todos sus fans, donde aclara que está en perfecto estado de salud. Aquí te compartimos el video donde ella misma lo aclara. La familia bella y hermosa, gracias por tantos mensajitos hermosos, por preocuparse por mí, estoy súper bien, más sana que nunca y feliz trabajando muchísimo. Hoy es un día muy especial, haciendo cositas para ustedes con mucho amor, con todo mi corazón. Aquí andamos trabajando muchísimo con mi bonita Ruiz y bueno, muchas sorpresitas. No hagan caso a esas revistas que dicen que estoy enferma y cosas que no son. Estamos súper, estoy con toda la energía, con todo el amor y con todas las ganas por hacer muchas cosas hermosas que ya luego les contaré. Muchos besitos, los amo, mira familia. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video.